Los del barranco tocando, un avión vellas trumbando el albarrancal, borraseando para darle el último adiós. Ahora le tocó perder, después de tantas batallas, la mayoría eran ganadas, su gente lo sabe bien. De olor en el Señor, harás un operativo, llévate a varios corticos, muy rápidos de acuario. Hoy cumplió con la misión, y se nubó varios muertos, en aquel enfrentamiento una bala le tocó. Aunque no murió al instante, muy fuerte era el comandante, y después de varios meses, allá en la zona quedó. Los del barranco tocando, un avión vellas trumbando el albarrancal, borraseando para darle el último adiós. Que me limpie el pie en la pista, voy a bajar a mi tierra, que digan cuánto quieren, que soy bachos de las piedras. Que reben mis amigos, nosotros somos Los Saleres del Barranco. Quiero mandarnos un saludo para el compa Pymes, seguro que sí, un saludo para él. Para toda la raza de Chicago, Illinois, seguro que sí, agradecemos por ahí su gran apoyo. Y también para toda la chavalada por ahí de estilo sucio, seguro que sí, donde pueden encontrar por ahí nuestros videos, ¿verdad? También ahí nuestro Facebook también por ahí para que lo chequen. En Twitter también, y pues en YouTube para que chequen nuestros videos, nuestras giras donde andamos, donde nos quedamos, que andamos haciendo. Y todo lo que quieran checar ahí de nosotros, los amigos de siempre, Los Saleres del Barranco. Eso es lo que sí, Los Saleres del Barranco.